Bienvenidos a este espacio informativo, mi nombre es Roque Arballo y a continuación les presento las noticias más importantes en nuestro sitio web. Durante la mañana del martes, sujetos armados con machetes privaron de la libertad a un vecino de Cocorib, los hechos ocurrieron en la calle Sinaloa y Guadalupe Victoria. El código rojo se activó y las distintas corporaciones se movilizaron, pero de momento la víctima no ha sido localizada. Después de reanudar las labores paulatinamente desde hace casi dos meses, los diferentes comerciantes de la región registran una recuperación en la venta de los productos y servicios entre un 30 y 40%, lo que hace ver que aún está lejos de llegar a los niveles que se tenían antes de la pandemia. Malas noticias para el tricolor. Carlos Rodríguez, mediocampista del Monterrey, no acudió a la convocatoria de Gerardo Tata Martino para los partidos ante Holanda y Argelio, ya que de acuerdo al anunciado en redes sociales, el jugador dio positivo a COVID-19 y actualmente se encuentra en aislamiento y fuera de peligro.